Ser papá es una de las experiencias con las que todo hombre sueña en su vida ¿Estás embarazada? ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desgracia! Y aunque claramente algunos papás son medio mañosos Papá, te quiero, pero eres un viejo mañoso y no le caes bien a nadie La realidad es que existen unos cuantos que simplemente llevan las cosas a otro nivel Y esto es justo lo que hoy les voy a mostrar Así que ve dejando un mega like al video, suscríbete al canal y ya de paso también tráete a tu papá Eres un viejo mañoso y no le caes bien a nadie Porque hoy les voy a mostrar a un montón de padres que literalmente no se andan con tonterías Un buen padre siempre hará hasta lo imposible con tal de que su hijo o hija sobresalga en los deportes Sin embargo el siguiente papá, vaya que se pasó un poquito Y si no les quedó muy en claro qué es lo que acaba de pasar Aquí les hago una dramatización de los hechos Voy a meter el mejor gol del mundo Papá, dame un abrazo Rodolfo, la pelota, la pelota, Rodolfo Ese es mi muchacho Y como si esto no fuera ya lo suficientemente vergonzoso La mamá del pobre chicuelo, en vez de preocuparse por su retoño Mejor suelta la carcajada Al verlo hacer ese tremendo paradón Cuando se trata de papás y videojuegos Solo hay dos opciones O tu papá quiera los videojuegos más que a ti O tu papá aborrece que te la pases jugando videojuegos Y hará todo lo posible para que ya dejes de hacerlo Y si creías que solo unos muy pero muy pocos padres Son los que prefieren jugar videojuegos en vez de jugar con sus hijos Bueno, lamento desilusionarte Pero creo que tienes que ver lo siguiente Esta por lo menos está feliz Y si creías que solo unos muy pero muy pocos padres Son lo suficientemente extremos Como para martillar la consola de sus hijos Bueno, lamento informarte que hay otros Que hasta son capaces de aventarla a la alberca Romperla contra la mesa O ya de plano meterla al horno ¡Ay Dios! La próxima vez que tu papá te castigue porque te portaste mal Solo recuerda que existen cosas mucho pero mucho más dolorosas en la vida Ahora pasemos a esos papás Los cuales usan a sus hijos como si fueran un accesorio o un simple instrumento Por ejemplo ¿Que no alcanzas a ver por encima de la barda? Tu solo traete a tu pequeña hija La cual tiene la estatura exacta Para sacarte del embrollo Algún día entenderás que solo estoy siendo un buen padre ¿Que no hay nadie que te empuje cuando vas cuesta arriba en la bicicleta? No te preocupes Tu hermosa princesa es muy fuerte y puede hacerte el favor de empujarte Algún día entenderás que solo estoy siendo un buen padre ¿Que se te olvidó agarrar un carrito del super? Tu solo dale todo a tu hija Y ella que se encargue del resto Y si por alguna razón se te cae el celular al agua Y no quieres ser tu quien se moja para sacarlo Pues para eso están los hijos Algún día entenderás que solo estoy siendo un buen padre Después de ver todo lo anterior Vaya que estoy muy pero muy impresionado Con tanto papá extremo Así que mejor voy rápido al jardín a relajarme un rato Y mientras los dejo con más papás Que simplemente no se andan con tonterías Eres un viejo mañoso y no le caes bien a nadie Eres un viejo mañoso y no le caes bien a nadie Hasta este punto del video Ya les he mostrado todo tipo de padres Los deportistas obsesionados Los destructores de consolas Los flojonazos extremos Algún día entenderás que solo estoy siendo un buen padre Y ahora toca el turno de hablar de mis favoritos Los papás tacaños Y es que tener hijos Probablemente no es cosa barata Así que a los papás no les queda de otra Más que verse creativos para salirse con la suya Y si no me creen Tan solo chequen lo siguiente Un padre normal le regala a su hijo la playera original De su jugador de fútbol favorito Un padre tacaño agarra una bolsa de la basura Le hace unos hoyos Y le escribe el nombre de Messi Un padre normal pasea a sus hijos de la mano Un padre tacaño pasea a sus hijos usando la correa del perro Un padre normal compra una carreola Un padre tacaño usa un carrito para fruta Un padre normal compra una de esas cosas para cargar bebés que la verdad no sé cómo se llaman Un padre tacaño los carga en una bolsa del súper Por lo menos va contento Y ya para terminar Un padre normal compra una pequeña silla para bebés Mientras que un padre tacaño mejor pega su retoño a la pared con cinta para aislar Algún día entenderás que solo estoy siendo un buen padre Cuéntame cuál de todos estos papás te pareció el más peculiar Y si tú te topas con más papás que no se andan con tonterías Mándamelos a cualquiera de mis redes y yo los muestro en un futuro video Chicuelos vayan a darle un abrazo enorme a sus papás Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!